Y a su pueblo, alabelo, alabelo, adiós Eso Alabelo, adiós de sus santuarios Alabelo, en el firmamento de su poder Alabelo, por sus hechos contentosos Alabelo, por toda su grandeza Alabelo, por otro amor de cuernos con palmas Alabelo, con citadas y con arpas Alabelo, con pan por ingresitas Alabelo, con bandolinas y flautas Alabelo, con platillos sonoros Alabelo, con platillos sonoros Alabelo, con platillos sonoros Todo lo que despide que ole alabe Alabelo, con platillos sonoros Alabelo, con platillos sonoros Alabelo, con platillos sonoros Todo lo que despide que ole alabe Y te alabamos Señor, con todo nuestro corazón Y con todo nuestro ser Vamos en el Palma, díganlo Pa, 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 pa Te alabenlo a Dios de sus santuarios Te alabenlo en el firmamento de su poder Te alabenlo por sus hechos contentosos Alabenlo por toda su grandeza Alabenlo con favor de fuego y con arpa Alabenlo con citaras y con arpas Alabenlo con tambores y lanzas Alabenlo con mandorinas y caudas Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos rivales Alabenlo de Jesús o te adoro Todo lo que respire que ore alaben Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos rivales Alabenlo de Jesús o te adoro Todo lo que respire que ore alaben Alabenlo de Jesús o te adoro Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos rivales Alabenlo de Jesús o te adoro Todo lo que respire que ore alaben Alabenlo con platillos sonoros Alabenlo con platillos rivales Alabenlo de Jesús o te adoro Todo lo que respire que ore alaben ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos a ver! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre